amantes de las glycerin amantes de la amortiguación del confort y quizá todavía más de estos uppers de una sola pieza atentos porque te traigo estas nuevas brooks stealth fit glycerin y en este caso versión número 20 una zapatilla en este caso que coge todos los atributos de la glycerin 20 y en este caso con la misma media suela y misma suela pero lo rediseña con un upper totalmente nuevo un upper que a mí me recuerda al que brooks está utilizando en alguno de los modelos de su línea energize y en el que llama la atención sin duda es este patrón este fit tenemos aquí una completa upper fabricado en knit elástico sin apenas costuras donde fijaros que la lengüeta va totalmente unida al upper donde no tenemos una lengüeta por separado del resto de construcción incluso fijaros como la zona del contrafuerte tiene esto menos marcado que lo siempre lo que estamos más habituados en tener contrafuertes acolchados mucho más rígidos mucho más marcados yo creo que tendremos un poco más o esa sensación de libertad de movimiento todos aquellos corredores que queráis un fit más tipo calcetín por decirlo de alguna manera pues bien estas glycerin stealth fit versión número 20 yo creo que os podrían venir al pego igualmente zapatilla de entrenamiento diario con esta sensación algo más distinta más peculiar veremos qué tal se adapta en larga distancia qué tal transpira qué tal funciona y cómo rinden una vez las pongamos en carrera lo que está claro que brooks eso sí no ha querido olvidarse de lo que sin duda glycerin garantiza que es confort y protección y lo hace como no podría ser de otra manera utilizando la nueva versión del dna loft en este caso la versión número 3 que es la que por primera vez incorpora el nitrógeno inyectado y lo hace con un material fijarse como algo más esponjoso yo creo que gana enteros si lo que buscas es protección al mismo tiempo que cierta reactividad si lo comparamos con el dna loft pasado que veníamos viendo en las glycerin 19 en la suela también tenemos más caucho algo más de estabilidad también siguiendo con la misma protección que es característica ya de brooks y además de ello fijaros una zapatilla pues bien bastante flexible deciros que también esta versión stealth y 20 de las glycerin aligera un poco el peso respecto su o en este caso la versión normal estamos hablando de unos 266 gramos aproximadamente eso sí manteniendo el drop de 10 milímetros con estos perfiles tirando a medios pero así suficientemente protegidos fijaros la zona del contrafuerte donde también llama la atención este look más raro más atípico que no estamos acostumbrados a ver en zapatillas más de entrenamiento pues como bien en imbus triunf zapatillas de este estilo glycerin ya lo que veníamos viendo hasta ahora yo no recuerdo una zapatilla de entrenamiento puramente de estas protegidas y de máxima amortiguación con este fit así que glycerin pone la primera piedra y muestra estas brooks precisamente glycerin stealth y 20 en el radar de todos aquellos corredores que le guste esta sensación de ir yo te iría un poco más oprimido en toda la zona del pie nosotros probaremos esta nueva versión y te diremos qué tal funciona en nuestra página web en rarani rey puntocom gracias y hasta la próxima